Pues mira, ustedes ya saben que como estamos echando esto aquí, porque creo que esta gente se lo merece, se merece eso y más, y más con estos contrincantes jóvenes, como te he dicho, como te he dicho a todos, gracias a todos estos jóvenes que me dan la oportunidad de luchar con ellos y poder enfrentarme a gente joven, gente joven, gente con muchas ganas de triunfar. Hoy salimos adelante y esperamos el día adelante. Parece que no había manera de acabar con TITAN, con el equipo, con la experiencia, ¿no? Hoy en Paralucía. Creo que sí, creo que sí, es la primera vez que lucho con él, pero creo que salí bien, bien liberado y es un triunfo muy importante para mí. ¿Va en contra de Demus, que ya se han tratado con usted y un rival bastante difícil? Pues este, quien sea, quien sea, nada más que vengan con la intención y con el simple pensamiento de dar lo mejor de cada uno de nosotros. Buena respuesta del público, ¿no? Para mí la respuesta. Sí, claro que sí, este público siempre nos ha querido, nos ha apoyado y por gracias a todos. Gracias a ustedes, gracias a todos los medios de comunicación. Aquí estamos. Gracias. Gracias.